Con la presencia del doctor Simón Valdivieso, ex juez de garantías penales, ex presidente y juez del primer tribunal de garantías penales de la SOAI. Con ese breve y desde luego del gran extenso currículum que usted doctor tiene, le damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Muchas gracias y buenos días. Doctor, lo hemos invitado para tratar el tema precisamente del sacerdote César C. Y es que hay varias preguntas que plantear usted, su experiencia y desde luego el hecho mismo de que se ha ido ganando un espacio como jurista reconocido en la SOAI y en el país, nos permite conversar sobre algunos temas que hoy le estaré planteando. El primero de todos es precisamente que el delito por el cual se le acusa al sacerdote César C., se dice, está prescrito. Bien, el delito tiene que ser visto desde dos puntos de vista, no solamente desde el derecho común, es decir, el derecho que nos rige a todos los ecuatorianos en atención a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal y lo que disponía el viejo Código Penal. También tiene que ser visto desde el punto de vista del derecho canónico. Y la figura de la prescripción opera en los dos mundos de los derechos a los que nosotros estamos señalando. Por lo tanto, es una aventura, considero yo, es una aventura que en un principio salieron voces que de alguna manera podrían tener alguna repercusión en el imaginario social cuando salió la primera denuncia y dijo, es que ya todo está prescrito. Entonces yo pienso y hago la reflexión, prescrito desde el derecho canónico o prescrito desde el derecho ordinario, desde el derecho común. A mí me preocupa el tema de la aseveración de que puede estar o no prescrito porque hay que saber qué delito se le está a él investigando. Y yo pongo para ustedes y para la sociedad una serie de interrogantes. Estamos hablando de un delito de naturaleza sexual conforme disponía el Código Penal y dispone hoy el Código Orgánico Integral Penal. Estamos hablando de una violación o estamos hablando ya de una violación en serie. Es decir, nos pone un poco los pelos de punta cuando ya escuchamos cinco testimonios, cinco denuncias, pero al parecer existen más. Y eso es muy comprometedor para la ciudad y para la iglesia cuando tendríamos enfrente a un ser humano que realmente cometió actos de naturaleza sexual quizás en serie. Eso hay que recapacitar. Uno, ¿no será lo mejor un delito de tortura? Porque la tortura no solamente puede ser vista desde el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestro Código Orgánico Integral Penal ya tipifica la tortura en el artículo 157. Pero vámonos al otro mundo, al del derecho canónico. Y ahí hay una gran reflexión. Ya se empezó el juzgamiento. Entonces la reflexión es cuando usted me pregunte, ¿está prescrito? Bueno, desde el punto de vista del derecho canónico, si ya empezó un juzgamiento, ya se inició una indagación previa. Ya se dictaron medidas cautelares a las cuales ha habido, yo pienso que, implícitamente una reacción según ese documento que circula en las redes sociales y también yo pienso que alguna de las revistas de la ciudad de Cuenca es justamente la que exhibió ese documento, que no tiene firmas de responsabilidad, en donde es una suerte de rebelarse contra la decisión de su juez natural, que es el obispo de Cuenca. Es decir, cuando esas expresiones realmente hacen pensar de que él no se está sometiendo a los cánones de la iglesia y a su juez, que en este caso... No cumplía las medidas cautelares de impuestos. Bueno, no dice que no las va a cumplir, simplemente con toda la exposición, incluso cuando se refiere al Papa Francisco y cuestiona el perdón que pide el Papa Francisco, nos hace ver que realmente está desoyendo de alguna manera o subestimando las medidas cautelares. Regreso a las medidas cautelares para decirle lo siguiente, es decir, si ya dictó medidas cautelares, hay una investigación previa, quiere decir que ya se va a conocer ese hecho y va a tener una respuesta desde el derecho canónico. Si dice que hay medidas cautelares, entonces yo me pongo a pensar, ¿estará prescrito? Porque si estará ya prescrito, ya habría un primer pronunciamiento por parte de la iglesia en decir, caso cerrado. Doctor, la familia de uno de los primeros denunciantes, la familia Palacios, que ampliamente ha dado nombre y apellido, aún con el riesgo de ser juzgados por la sociedad por el silencio que se les acusa de haber guardado por tantos años, han hablado que las diferentes consultas que ellos han hecho dan cuenta de que este delito en la justicia ordinaria no estaría prescrito por cuanto el Ecuador es suscriptor de varios acuerdos internacionales donde no se prescribe los delitos sexuales. Entonces, ¿estos acuerdos internacionales están por encima de la Constitución, entendiendo que la Constitución regula la prescripción como un derecho ordinario, un derecho penal, una garantía, o por lo contrario estarían debajo de la Constitución y no tendrían que tomarse en cuenta? Bien, nosotros sabemos que de acuerdo a la Constitución de la República, y si la memoria no me falla, el artículo 425, hablamos de la supremacía constitucional y también del valor que tienen los instrumentos internacionales, los tratados y convenios internacionales, es decir, lo que se conoce en doctrina como el bloque de constitucionalidad. Si efectivamente existe un convenio de tratado internacional que habla de la imprescriptibilidad de los delitos de esta naturaleza, no es menos cierto que recordemos la consulta de 4 de febrero, en donde justamente el Ecuador hizo esa consulta y mayoritariamente nos pronunciamos sobre la imprescriptibilidad. Ahora, las leyes rigen para lo venidero, por lo tanto lo que hizo el Ecuador y a través de una consulta popular es ajustar su ordenamiento jurídico interno a lo que dice el derecho internacional. Yo creo que habría que analizar con mucha sutileza el tema de decir si desde el punto de vista del derecho ordinario efectivamente está prescrito o no está prescrito, pero aquí ya les corresponde en todo caso a los, al primero en principio, a quien le corresponde no es a un juez sino es a un fiscal. Un fiscal es el que tiene dos opciones. La una de, entiendo que ya inició una investigación y yo creo que además la fiscalía, al margen de que esté o no esté prescrito, debía haber ya colocado a estas personas, a las víctimas, en el sistema de protección de víctimas y testigos. Es decir, darles toda la asistencia que se merecen, al margen de lo que vayan a poder resolver. Es decir, está prescrito, hay un obstáculo legal insubsanable que se llama, y por lo tanto pediría el archivo de la investigación. Lo otro, el otro camino, es decir, mire, yo pienso que hay elementos suficientes para imputar a esta persona determinado delito o determinados delitos. Y esto ya le corresponde sin lugar de dudas a la fiscalía y yo pienso que no debe tomarse los tiempos a los que se refiere el Código Orgánico Integral Penal, sino ya debe dar un pronunciamiento porque mientras pasa el tiempo está afectando más los derechos de las víctimas aquí en el Ecuador. Doctor, usted habló, y no me quiero ir adelante sin dejar concluido al menos el capítulo anterior, cuando usted hizo mención de que estaríamos posiblemente también a un delito de tortura. Si se hubiese dado este delito como tal, esto sería mucho más factible de alguna manera en el proceso de investigación, de llegar a una conclusión determinante, porque hablando en el término de violación, posiblemente ya no pudiéramos contar con pericias ni otro tipo de procesos investigativos que por la antigüedad de los hechos ya no cabrían. No, porque en esa parte hay que ser muy claros. Vientajosamente Ecuador ya ha superado muchas cuestiones del pasado, en donde se hablaba del cuerpo del delito y si no teníamos una rasgadura, no teníamos una equimosis, no teníamos un golpe, no había nada. Hoy yo creo que el ser humano está visto en el derecho, a lo menos en el derecho penal ecuatoriano, como una integridad. Es decir, no solamente es lo humano, sino es lo psíquico. De ahí, recuerde usted que en el Código Orgánico Integral Penal, cuando por ejemplo se refiere a la tortura, no solamente es la tortura que deja huella en el cuerpo, sino es la tortura que deja huella en la mente. Y es lo que, yo creo que de algunos de los testimonios que a través de los medios hemos podido escuchar, se ha hablado incluso de golpes. Bueno, si es que las cosas se dieron así, yo creo que la Fiscalía tiene bastante materia en donde investigar, porque no es un asunto de que haya una huella. Como bien dice usted, han pasado 50 años aproximadamente de lo que se dice, se cometieron los hechos, hoy salen a la luz pública, los ciudadanos conocemos de lo que había pasado, pero eso no quiere decir que no exista una huella en las personas que fueron víctimas de estos actos que son enteramente abominables. Doctor Valdivieso, le pedimos que nos acompañe a una muy breve pausa. De regreso aún hay temas que tratar sobre precisamente las acusaciones que se están dando por estos días en contra de uno de los sacerdotes más reconocidos de la ciudad de Cuenca, que es César C. Regresamos en breve en la hora clave al espacio precisamente de entrevistas. Estamos conversando con el doctor Simón Valdivieso, ex juez de garantías penales. Inicia publicidad en la W. Bueno, ¿y cómo llegó a tu casa? Es en la avenida Isabela Católica y Calle Zorrillos. No me doy. En plena esquina, la alcaldía está construyendo el nuevo edificio del registro de la propiedad. Ah, un edificio de seis pisos. ¿Y qué va a ser ahí? Funcionarán todos los servicios de la institución, certificaciones e inscripciones, acto y parte, fichas y el archivo documental. Tremenda obra. Ya, ya, ya voy para allá. La alcaldía de Cuenca construye el nuevo edificio del registro de la propiedad para brindar mejor atención. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. A mí me gustan las mañanas, cuando mami me llama, me dice Ven a tomar tu Nutrileche. A mí me encanta bien helada o con cualquier fruta, siempre es deliciosa mi Nutrileche. Bien las comidas, con galletas o café, Siempre está con nosotros. Todos los días me levanto y en mi mesa nunca falta el rico sabor y calidad de Nutrileche. Vive bien, vive Nutri. Y en esta esquina tenemos a Gingibitis. Su especialidad es hacer sangrar las encías durante el cepillado dental. Y en la otra esquina tenemos a la pasta dental Gingibit. Pero un momento, la pasta dental no viene sola. Le acompaña el enjuague bucal Gingibit. La Gingibitis no tiene oportunidad. Gingibit, enjuague y pasta dental. Juntos vencerán al sangrado de encías durante el cepillado. Gingibit, enjuague bucal. El complemento ideal para prevenir y combatir a la Gingibitis. Gingibit, enjuague bucal. Deja tu aliento con un fresco sabor a menta. De venta en las principales farmacias y supermercados del país. Corral Hipermercados. Llevan a papá y mamá al mundial. Por cada 20 dólares participa y gana dos tours a Rusia para celebrar las emociones del fútbol en vivo. Además participa por dos megatelevisiones. TCL de 75 pulgadas. Si compras con tarjetas de crédito de Banco Internacional recibes doble de boletos. Auspicio. Ale Sol. Semillas Girasol. Anchote con sabor a ajá. Alex Quita Manchas. Alex, jabón blanco y maquinado. Pantel Head and Shoulders. Aplican restricciones a la promoción. Bueno, ¿y cómo llego a tu casa? Es en la avenida Isabela Católica y Calle Zorrillos. No me doy. En plena esquina la alcaldía está construyendo el nuevo edificio del registro de la propiedad. Ah, un edificio de seis pisos. ¿Y qué va a ser ahí? Funcionarán todos los servicios de la institución, certificaciones e inscripciones, acto y parte, fichas y el archivo documental. Tremenda obra. Ya, ya, ya voy para allá. La alcaldía de Cuenca construye el nuevo edificio del registro de la propiedad para brindar mejor atención. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Fin de publicidad en la W. Para informarte bien, la hora clave de la W. Continuamos en la hora clave, son las siete con treinta y dos, amigos oyentes. Usted está escuchando el espacio de entrevistas que tenemos en nuestro noticiero, en el cual, en esta mañana, contamos con el doctor Simón Valdivieso, ex juez de garantías penales, también ex presidente y juez del primer tribunal de garantías penales de la SUAE. Hemos conversado antes de la pausa precisamente sobre la posibilidad de tratarse de prescri... Aquí debo mejorar un poquito porque casi voy a utilizar malos términos, pero si está o no prescrito el delito por el cual se le acusa al sacerdote César C. Además, también hemos hablado de la justicia que están reclamando las víctimas y bajo qué enfoque debe ser llevado el proceso en la fiscalía. Nos corresponde, doctor Valdivieso, y gracias por acompañarnos a la pausa, tratar en este segundo bloque sobre el proceso investigativo que se está llevando a cabo. ¿Qué repercusiones tendría este proceso? ¿Qué connotación tiene para el fiscal? Primero, las medidas cautelares que ya la Junta Cantonal le impusiera en el 2010 al mismo sacerdote. Posteriormente, las medidas cautelares que le impusiera la arquidiócesis de Cuenca. Y posteriormente, las declaraciones que hoy hemos dado en titulares que han sido vertidas por parte del monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ha informado que la curia ha reconocido la culpabilidad del sacerdote César C., que ahora espera únicamente la sanción del Vaticano. Bueno, hay varias cosas de los que usted plantea. Primero, partiré del elemento histórico, lo más antiguo, que es la actitud de la Junta Cantonal de Derechos. Yo pienso que ahí es otro proceso donde tiene que investigar la Fiscalía. No es una cuestión que con una sola respuesta que se daría por los hechos que fueron materia de denuncia y que hoy se están investigando, entiendo, se están investigando en la Fiscalía aquí en el Azoay y los que se investigan en la curia arquidiocesana de Cuenca. Yo pienso que la Fiscalía debe abrir una investigación para que se den respuestas a los ciudadanos de Cuenca qué es lo que sucedió con esas medidas cautelares, se llegaron a notificar, no se notificaron, y hasta qué punto hubo esa forma de desoír un pronunciamiento de un órgano competente en salvaguarda de los derechos de los niños y de las niñas aquí en Cuenca frente a esa conducta que se había denunciado en el año 2010. Yo creo que ahí hay tela en qué cortar y bastante tela en qué cortar desde el punto de vista eminentemente jurídico, porque creo que habría incumplimiento de decisiones, en este caso las de la Junta Cantoral de Derechos y también el hecho de no haberse acatado. Entonces yo creo que hay bastante tela, insisto, en qué cortar. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el juzgamiento que se lo viene haciendo en Acuria? Por eso insisto yo, este hecho o estas denuncias deben ser vistas desde los dos puntos de vista, desde el derecho canónico y desde la justicia ordinaria. Desde el derecho canónico es preocupante realmente ese último documento que decía yo, sin firmas, en donde hay una especie de desconocimiento o de desconocer más bien implícitamente el pronunciamiento que dio el obispo de Cuenca con respecto a los hechos que fueron denunciados. Es decir, ya hay una investigación previa, existen unas medidas cautelares, pero por ahí asoma un documento que yo sí creo, realmente pongo un poco por la experiencia, un poco de duda de que ese documento sea como tal, porque no hay firma de responsabilidad. Hablamos de la veracidad de las declaraciones. De la veracidad de ese documento y además es preocupante porque esa declaración que entendemos la dio bajo la investigación previa y que de acuerdo al derecho canónico es reservada. Significa que no se podría tener otra persona sino el investigador, que en este caso fue el delegado del Papa que vino a la ciudad de Cuenca a realizar la investigación, lo que sin lugar a dudas le permitió al juez natural, como se dice en el derecho canónico, al ordinario, que en este caso es el obispo de Cuenca, sobre la base de esa investigación, dictar las medidas cautelares. Esa declaración tiene la reserva y de acuerdo al artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal quien revelare la información que está bajo reserva por mandato de la ley comete un delito de revelación de secretos. Es decir, ese procedimiento, esa declaración está bajo reserva y obviamente que decimos por mandato de la ley recordemos que nosotros tenemos el modus vivendi con la Santa Sede y por lo tanto el derecho canónico forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces es enteramente preocupante cómo es que parte, no creo que sea la totalidad de la declaración, asome sin firmas y obviamente estén hoy en los medios de comunicación y que han generado obviamente la reacción que debe generar en los ciudadanos de ver a una persona a la que se le viene denunciando y obviamente tiene unas respuestas que sí nos preocupan porque es como que la decisión del obispo o el propio pronunciamiento del papa en el sentido de pedir perdón son cosas que no caben en la mente y en la reflexión de un sacerdote. Muy bien, usted ha puesto en tela de duda es altamente probable que la veracidad no sea tal de este documento no obstante también hay que recordar a nuestros amigos oyentes que este documento salió a la luz pública el pasado viernes el pasado sábado ya había pronunciamiento por parte de la arquidiócesis de Cuenca donde se ponía al margen y decía que las declaraciones precisamente del sacerdote se nos representan como tal a la iglesia y es que entre las declaraciones que da el sacerdote en este proceso investigativo él hace referencia entre otras cosas otro tema que es altamente preocupante y es que estos delitos sexuales los abusos como tal no se darían sin una complicidad por parte de las víctimas a su experiencia como ex juez de garantías penales ¿ha podido usted en algún momento corroborar dentro de un proceso como tal en la justicia ordinaria poder observar que una de las víctimas haya permitido en algún momento o instancia precisamente el abuso? Esa es una vieja y mala práctica que ha existido dentro del campo del derecho y del ejercicio profesional el tratar de acusarle a la víctima como el responsable es decir la chica que va con minifalda a la discoteca es la culpable del abuso sexual eso es totalmente aberrante ventajosamente Ecuador de acuerdo y conforme a la constitución de Montecristi nosotros hoy abogamos ya por una dogmática penal victimal es decir donde la víctima es una protagonista axiológica una protagonista con valores entonces esa tesis totalmente aberrante e insultativa si cabe la expresión a la inteligencia del ser humano debe ser rechazada la víctima es víctima y aquí hay que reconocer que las víctimas que han comentado o han dado sus testimonios están hablando de edades menores son menores de 16 años y aquí hay una pequeña disgresión entiendo que la iglesia está iniciando esta investigación porque el delito que eventualmente podría haber cometido esta persona es el delito contra el sexto mandamiento y es más penado cuando se trata de menores de 16 años y lo que hay que entender que si las víctimas son menores de 16 años no tienen capacidad de discernimiento y tampoco se puede pensar que son provocadores aquí hay que entender el ejercicio del poder eso es lo que debemos tener claro por el poder que se representa de diferentes maneras si es el docente si es el sacerdote si es el padre de familia si es el que convive con la señora a la cual abusa sexualmente del hijo por ejemplo es decir todas esas manifestaciones de poder son las que doblegan la voluntad y generan sin lugar a dudas el miedo y ¿por qué? por la retaliación no solamente hacia la víctima sino al entorno familiar yo creo que ya tenemos muy claro el tema en el sentido de descartar esa idea y pensar que los chicos de aquella época sean los provocadores para que se cometa un delito de esta manera que no solamente creo que es cuestionado a nivel local a nivel nacional sino ya a nivel internacional justamente por estas últimas declaraciones que se han dado muchísimas gracias doctor Valdivieso por la oportunidad de conversar sobre este tema que trae preocupada a la ciudadanía que día tras día no deja de ocupar los titulares y que hoy lo hemos analizado en un plano jurídico en un plano objetivo con la finalidad de que nuestros amigos oyentes se enteren de los hechos tal y como son muchas gracias a ustedes buenos días amigos oyentes estuvimos conversando aquí en estudios con el doctor Simón Valdivieso ex juez de garantías penales ex presidente y juez de primer tribunal de garantías penales de la SOA y con esta entrevista vamos a una breve pausa vamos a ver